Este próximo sábado 23 de marzo, la Asociación de Dueños de Caballos de Carrera te invita al Hipódromo Quinto Centenario a presenciar su tercer clásico para potrancas nativas de tres años no reclamables a la distancia de 1.700 metros. Tendremos brindis, juguetes, palomitas, algodón y otras sorpresas más. Totalmente gratis para toda la familia, con la presencia de la muñequita Lord Sorpray. Sábado 23 de marzo, no te lo pierdas, invita la Asociación de Dueños de Caballos de Carrera y el Hipódromo Quinto Centenario.